No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la estera de despegue de caer El frío de mi cuerpo pregunto a por mi espíritu No se ha gustado, si no creerás sin tu estrella no puede vivir No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la estera de despegue de caer El frío de mi cuerpo pregunto a por mi espíritu No se ha gustado, si no creerás sin tu estrella no puede vivir Si no creerás sin tu estrella no puede vivir Si no creerás sin tu estrella no puede vivir